Capernaum Capernaum es una pequeña ciudad a las orillas del mar de Galilea. Toda esa población, el modo de vivir era la pesca. Entonces, él decide ir y vivir ahí unos años. En este lugar, Jesús hizo algunos milagros, vivió parte de su vida. Y queríamos también mostrarle el lugar donde vivió Jesús, en Capernaum. ¿Dónde nos encontramos ahora? Bienvenidos. Este es el lugar donde tenemos la casa de la suega de Pedro. Y el cuarto que estuvo dentro de la casa de la suega de Pedro. Pero, ¿cómo lo tenemos hoy? Este lugar no tiene nada con el tiempo del Señor. Estamos en el lugar correcto, sí. Pero, ¿cómo lo tenemos hoy? Es algo que tenemos más tarde. En este tiempo no hablamos sobre iglesia. Entonces, lo llamamos la insula sacra, la santa tierra. Porque, mira, necesitan entender algo muy importante. Este es algo como la primera, o una de las primeras iglesias. Porque los discípulos que regresaron al norte, al mar de Galilea, exactamente como el Señor dijo. Ellos regresaron aquí y no sabían exactamente qué hacer. No sabían exactamente cómo continuar. Y también los romanos, también los judíos, los líderes de los judíos, trataron de atraparles. Tenemos hoy que es tres octagonales. Pueden ver esto en la mitad y el segundo que está aquí. Y nosotros exactamente aquí en el tercero. También allá abajo pueden ver la dirección todavía de oración, la dirección del Cristo. Después, ellos... Él vivió acá, me estás mencionando más o menos de que Jesús vivió acá en este lugar. Por tres años, por treinta hasta treinta y tres, verdad, verdad, verdad. Sí. En la mitad. Y las partes que hoy tenemos, encontramos de esta época, no es mucho. Pero tenemos esta columna y en el otro lado, con el hieso que tenemos, columna con el hieso allá. Y algunas piedras adentro que pensamos que era un banco en su cuarto. No es mucho. No es mucho, pero este es lo que tenemos. Este encontramos hace algunos años solamente cuando empezaron a excavar aquí un poco más antes que construyeron esta iglesia, aquí arriba. Que la construyeron, no tiene columnas en la mitad, todo es en el lado. Y en la mitad tiene un cristal para ver el cuarto del Jesús de arriba. Es muy, muy especial. Muy especial. Pueden, podemos entrar para hacerlo. Es necesario también indicarle que toda esta instalación se encuentra a pocos metros del mar. Del mar, sí. ¿Verdad? Porque eran pescadores. No querían llevar los pescados muy lejos. Es el mar de Galilea. Sí, verdad. El mar de Galilea. El mar del Galilea. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.